Música Bueno, vamos a hacer una review de esta maravilla que se llama Miracle Boss Elaborada y realizada por Maji Bravo y algunas ideas mías Y espero de que vosotros le saquéis un gran provecho, al igual que le estoy sacando yo Estoy súper contento de poder promocionar este gran artículo con todas las garantías del mundo ¿Qué recibe? Pues mira, una bella cajita Y esto lo hace todo, maravilloso, maravilloso Se pueden hacer verdaderos milagros, mira, empecemos por algunos Botes de pintura Pones botes de pintura en cada lugar El espectador se da la vuelta El típico juego que hay Que un dibujo pintado, una casa, lo que quieras, tú das la vuelta Y si por ejemplo coges la amarilla y dices, pues, pinta el pelo, pinta la teja o lo que quieras ¿Vale o no? Y al final, sorpresa final de que se adivinan los colores No solamente eso, también tenemos más Con pelotitas Fíjate el juego que da esto para las comuniones y para todo con los niños Vuelto de espaldatú, te vuelves Cada niño coge una pelotita, la que le dé la gana Y luego a cada niño le entrega una bolsita Que en su interior lo que contiene es una pelota Milagro de que cuando los niños cogen su pelota Y abren esta bolsita Coincide exactamente con la que tiene el niño en su mano Por supuesto que estas bolas están tapadas igual que las bolsitas estas Lo pongo aquí para que se vea visualmente ¿Qué más? ¿Qué más se pueden realizar? Pues mira En este lugar también con pañuelos Se cogen pañuelos de colores Deposita cada pañuelo tú aquí Que los niños, los mayores, cada uno cojan un pañuelo Y al final adivina cada pañuelo que tiene cada espectador Más cositas que se pueden realizar Pues se pueden echar monedas de diferentes cantidades y también adivinarlas Esto sirve para un sinfín Y lo que la imaginación del mago lleve, ¿me entiendes? Por ejemplo, algo más que se me ocurra así rápido Pues por ejemplo Por ejemplo, que te digo El coger cartas Ponerlas aquí Por ejemplo, cuatro cartas Que cojan cada uno una Y adivinar la carta de cada espectador ¿Me entiendes? ¿Qué más? Pues un largo, etcétera Porque esto es una review de categoría Las reviews son tan largas como esta Y tan claras Mira qué bello el aparato Bien decorado por todos lados Con su batería, con todo Y algo más que te ayude a realizar lo que es el efecto Muchas gracias Y espero que os guste Y me comuniquéis La verdadera O verdaderos milagros Que se pueden realizar con ello Y las satisfacciones que os van a dar en los escenarios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!